Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, yo voy a hablar de negocio porque al final creo que aquí hay consultas privadas, ginecología privada, clínicas, consultas pequeñas, consultas grandes. Entonces, bueno, os vamos a presentar una oportunidad de inversión que hemos sacado recientemente que se llama el Women's Health Venture Capital y es una oportunidad de inversión en ginecología. El índice es, bueno, qué es, quiénes somos, lo que es un concepto que es el Neo Health Business, que pensábamos que no había llegado a esta especialidad y consideramos que ya ha llegado, por qué en ginecología y cómo funciona. Bueno, ¿qué es Women's Health Venture Capital? A ver, esto es un fondo de inversión que se ha constituido y que está dedicado a la salud de la mujer con el foco en ginecología. Al final lo que hacemos es acceder de forma exclusiva a que la clínica emprenda y a que incorpore un modelo de negocio. Nosotros no vendemos un láser, no vendemos una tecnología. Nosotros hacemos un modelo de negocio que tiene que ser rentable para todos. Al final sabemos que la tecnología se incorporó hace 6-7 años que se presentó el láser para ginecología. Muchas de las clínicas lo han incorporado, muchos de los que aquí estáis lo tendréis. Pero bueno, pensamos que por el tamaño de mercado, o sea, estamos hablando de un tamaño de mercado entre 9 y 11 millones de mujeres, que muchas de esas mujeres, pues depende de la provincia, depende de la penetración, depende de la penetración de las compañías médicas según la provincia, puede oscilar entre un 12 y un 16%, pero vamos, hay muchas mujeres en las consultas, que os voy a decir yo que vosotros no sepáis, y al final pensamos que es el momento de poder invertir y de poder generar este negocio. Al final, ¿qué está haciendo el fondo? El fondo lo que hace es poner una bolsa de dinero y lo que está haciendo es seleccionar clínicas ginecológicas donde incorporar un método. Este método es el método Vinuren, una de las patas de ese método es lo que ha presentado el doctor Lubián, pero tiene más cosas que lo vamos a ver ahora. Al final son nuevas e innovadoras soluciones tecnológicas, basadas en este caso en la tecnología de la luz y en la biocosmética, que se incorpora a las consultas. Para que os hagáis una idea, ¿cómo funciona? Por ejemplo, hay dos modelos de negocio, pero por no dilatarlo mucho, el modelo 1 sería, oye, aquí tenemos una inversión de un profesional, que serían 15.000 euros, y el fondo va a invertir 25.000 euros en la clínica, en implantar el modelo de negocio. Al final, lo que teníamos que hacer es crear un vehículo de inversión. Esto es lo que hace, muchos de vosotros tendréis carteras gestionadas, fondos de inversión, compra de valores, activos inmobiliarios. Lo que estamos haciendo es buscar un vehículo. Bueno, ¿el vehículo qué es? El vehículo es el método mediante el cual personas o empresas puedan invertir para hacer crecer su dinero. Existe mucha variedad de vehículos de inversión y muchos inversores optan por tener varios. Es decir, oye, yo tengo carteras, yo tengo pisos, yo tengo locales. Existen distintos tipos, pero lo que sí deberíamos tener todos en cuenta a la hora de invertir es cuál es el conocimiento del mercado y el perfil del inversor. El conocimiento del mercado es, oye, cuánto sé de bolsa, cuánto sé de una cartera gestionada. Porque cuando hablamos de dinero lo que suele pasar es casi que prefiero que otro lo gestione por mí, que esto nos pasa a todos. No sé qué hacen con ese dinero, no sé qué hace el banco, no sé dónde lo mueve, pero bueno, yo miro para otro lado y este año ha ido bien, este año ha ido mal y eso es lo que hay. Así muevo mi excedente de dinero en un vehículo de inversión que se lo doy a un tercero. Ese tercero es un banco, normalmente. Ejemplos, pues bueno, aquí los tenéis. Inversión en propiedades, acciones de empresa, carteras, fondos, objetos preciosos, arte, criptomonedas. Hay de todo. Aquí nuestra propuesta será que la propia clínica invierta en la clínica, invierta en un modelo de negocio que encima depende de vosotros. O sea, si lo pensáis, ¿qué inversión puedes hacer que depende de ti? Vuestra propia consulta. Depende, el resultado de este modelo de negocio va a depender del profesional. Nosotros solos no lo podemos hacer. Nosotros hacemos una parte, pero no somos ginecólogos, no somos profesionales. Somos de negocios. Entonces pensamos que cuando se unen las dos partes es cuando esto tiene sentido o mejora el resultado. He puesto aquí un número muy sencillo de cómo funciona. Oye, yo soy capaz de hacer 15, 20 sesiones de tratamientos láser, que ahora veréis cómo se hacen. Bien, ¿puedo ingresar 2.500, 2.700, 3.000 euros al mes? Sí. ¿Puedo ingresar más? Depende del tamaño de la clínica, pero funcionamos con un concepto que es el embudo de conversión. Es decir, ¿cuántas mujeres tengo en la clínica? ¿Cuál es el perfil de edad? ¿Cómo la segmento? ¿Qué opciones terapéuticas tengo? ¿Cuál es mi conversión a venta? Es decir, oye, yo a todas las mujeres que le diga que se hagan un tratamiento no se lo van a hacer. Pero tenemos que tener unos ratios de conversión y eso se entrena y se trabaja, ¿vale? Como os decía, el vehículo de inversión es la empresa Vinuren. Se constituye un fondo y el vehículo es la empresa Vinuren. Esta empresa trabaja desde hace cuatro años en el mercado. Trabaja actualmente con más de 100 ginecólogos, más de 50 clínicas en seis provincias. Y más de 2.500 pacientes tratados. Cuando digo tratados, son tratamientos que se han realizado, están controlados, están monitorizados y están reportados, ¿vale? ¿Cómo trabaja el método? Bueno, pues al final es un método que tiene cuatro patas, a día de hoy, porque esto cambiará. Tenemos un láser vaginal que es tecnología no hablativa, que es lo que presenta el doctor Lubián, con el cual hemos hecho una parte, que es un estudio, como habéis visto, para paciente oncológica. Tenemos otra tecnología, que es el vaginal training, que es una tecnología que lo que hace es tonificar y reeducar el suelo pélvico, porque al final, cuando empezó todo esto, pensábamos que el suelo pélvico, como todos sabéis, es una musculatura. Y esa musculatura hay que entrenarla para tener resultados. Entonces, al final, ahora vais a ver la cronología de los resultados, pero bueno, esto sería la segunda tecnología, el vaginal training. Tenemos una mesoterapia vaginal que es biocosmética con factores de crecimiento, que no es necesario hacer un PRP o un PRF, no es necesario pinchar. Y tenemos una parte que es muy importante para las clínicas, que son las formadoras comerciales. Es decir, hemos movido un poco la ginecología hacia la medicina estética, hacia el dental, hacia quizá la fertilidad. Es decir, la consulta de ginecología al uso no está muy acostumbrada a la parte de la venta. No es una cosa que os sintáis muy cómodos. Entonces, bueno, se ha desarrollado un método donde esta parte son expertas en salud íntima, donde tienen unas herramientas y lo que va a trabajar es la parte que hemos visto antes. Es decir, oye, la conversión o cómo le cuento a una mujer que se haga este tratamiento y que pague por él. Que es la idea, ¿vale? Esta es nuestra cronología desde que empezamos. En enero de 2017 éramos los raros, porque todo el mundo trabajaba con láser de CO2 y es normal. Y es una tecnología que funciona. Como los herbios, los neodimios, ¿vale? Fue cuando se incorporó en España. En el 2018 incorporamos nuevos tratamientos porque vimos que no era suficiente para el... Si hablábamos muy de incontinencia o de grados de incontinencia 1 o 2. Entonces, incorporamos la tecnología del vaginal training, que es esta electroestimulación y biocitula de suelo pélvico. Desarrollamos tratamientos combinados mediante un método donde se secuencia el tratamiento. Oye, hago láser, luego hago esta tecnología, voy secuenciando. El año pasado incluimos los factores de crecimiento de esa molécula aislada que se aplica en consulta. Esto es una cosa que se aplica en la consulta después del láser. Y bueno, a día de hoy, unos 2.500, 2.800 tratamientos realizados. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos? Pues tenemos una fase que es investigación y desarrollo, ¿vale? Donde buscamos tecnología, publicaciones, tenemos un departamento de I más D. Luego hacemos un testeo y validación en clínicas propias, porque tenemos clínicas propias donde validamos esto. Hacemos pruebas, lo valida un comité médico. Y luego se hace un lanzamiento y puesta en marcha que se traslada a estas clínicas que son, llamémosle, asociadas al modelo. ¿Vale? Se dan herramientas de marketing y ventas para el posicionamiento, se lanza y se comercializa. ¿Vale? Aquí la idea, o el concepto que queremos transmitir es que la clínica que está asociada no está sola. O sea, no compro una tecnología y me voy, ¿no? Nosotros nos quedamos, participamos, ayudamos a desarrollar y seguimos trabajando. Simplemente porque pensamos que así es como se van a conseguir mejores resultados. Y es un poco la experiencia que tenemos. ¿Vale? ¿Quiénes somos? Bueno, pues aquí hay dos empresarios. Un empresario es Javier de Lope, que es un empresario mexicano, que es fundador y propietario de hospitales en México. México tiene también particularidades respecto al sector de la salud, de cómo emprender o cómo gestionar negocios. Yo soy Amadeo Blanquer. Yo también soy propietario, bueno, pues de una agencia de marketing digital y otros modelos de negocio. Este fondo que os estoy contando lo pusimos en marcha en abril. A día de hoy, bueno, pues es lo que hemos presentado, estos estudios preliminales con el doctor Lubián. A día de hoy ya hay cuatro clínicas que tenemos autorizada esa inversión para invertir en ellas y desarrollar el modelo. Tenemos otro modelo, el modelo grande que llamamos, que hasta se crea una sociedad participada con profesionales como vosotros y con el fondo para crear una unidad especializada. Este modelo funcionaría para entidades más grandes. Y lo que os decía del concepto del Neogel Business es un concepto que al final pensamos que hay que incorporar el marketing, los procesos de venta, buscar al paciente privado. Entonces, cuando unimos todo eso, decimos, oye, antes de que existiera esto, ¿tenía sentido hacer esto en ginecología? Pues no lo veíamos. O sea, no lo veíamos porque no teníamos algo que nos permitiera subir un ticket a 350 euros, que aportara valor. Es decir, bueno, pues prescribimos. Tenemos un arsenal terapéutico de hidratantes, lubricantes, enxioterapia, lo que sea, pero no teníamos algo que nos permitiera monetizar, ¿vale? Llegar a hacer un negocio con esto. Como os decía, esta es un poco la cronología que tenemos y tenemos solo 20 oportunidades de inversión abiertas para este año. Los aspectos clave que todos conocéis en las clínicas es, oye, vamos a incorporar nuevos servicios, vamos a mejorar la rentabilidad, vamos a aumentar el número de pacientes y vamos a mejorar la imagen de la clínica gracias a nuevas tecnologías, ¿vale? Esto cuando tiene sentido y cuando funciona es cuando la inversión es baja, estamos hablando de 350 euros en un renting, por ejemplo, que encima nosotros nunca diremos que lo paguéis, diremos que lo financiéis. Tenemos a un banco que es el socio, ¿para qué voy a sacar el dinero del bolsillo si lo tengo en otra cosa que me esté generando un 8 o un 10? Oye, yo firmo una financiación a un 3 o un 4 y a trabajar, que se pague solo, ¿vale? Para este caso tenemos acuerdos con compañías de renting y al final toda la estrategia gira en torno a desarrollar un modelo de negocio con aporte privado por parte de paciente y esto no está pensado para los grandes grupos hospitalarios, está pensado para clínicas, para profesionales que están en su consulta donde se va a ayudar a tener ese modelo y a mejorar la rentabilidad, ¿vale? ¿Cómo funciona? En caso de que yo diga, oiga, esto me puede interesar, ¿vale? ¿Cómo funciona? Hay una parte que es una gestión profesional de la inversión donde una vez que analizamos la clínica y la auditamos, hacemos un test de idoneidad, en caso de ser positivo se comienza el proceso y la última parte de todo es que se asigna un gestor de cuenta, ¿vale? Un gestor de cuenta lo que hace es un profesional que trabaja de forma externa a esa clínica donde lo que va a hacer es dar soporte, ¿vale? Con un método de trabajo que ahora lo vais a ver y lo que tiene que hacer es trabajar para acelerar la recuperación de la inversión tanto de la clínica como del fondo, ¿vale? Es decir, nos metemos un poquito dentro y ayudamos en todo el proceso de venta. Campañas de marketing, las auxiliares, como prescribo, se optimiza esa parte para que ganéis confianza y os sintáis cómodo diciéndole a una mujer que tiene que pagar, que esto es privado y que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Estas son las funciones que os decía del gestor de cuenta. Entonces el gestor de cuenta tiene que detectar y solucionar necesidades formativas al personal, tanto al profesional como a la parte auxiliar, coordina y traslada nuevas aplicaciones terapéuticas, ¿vale? Cosas nuevas que vamos sacando, analiza los resultados de facturación, el posicionamiento del servicio en el mercado y la propuesta de mejoras y optimización y traslada acciones de marketing. Nosotros captamos pacientes privados en internet. Entonces, oye, si estamos viendo que esto funciona, voy acabando, sí. Si esto vemos que funciona en otra zona, pues oye, lo trasladamos a la clínica, ¿vale? Entonces, al final, ¿cómo ayudamos? Curso de formación, apoyo comercial y satisfacción para pacientes. Esto son cosas que vemos todos los días, ¿vale? Que decís, algunas reflexiones en voz alta es, oye, la paciente viene a la consulta de la peluquería que se ha gastado 100 euros, pero aquí viene con la tarjetita. Oye, para el voto y la estética sí se gastan 500 euros. Y aquí no, ¿por qué? No me veo capaz de que se gasten 350 euros en mi consulta. Tengo una creencia limitante, tengo una mentalidad que no soy capaz de que esa mujer se gaste 350 euros. Las compañías me pagan 25 euros, 30, bueno, me quejo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos porque esto pase, no? Yo no soy vendedor, no me gusta hablar de dinero. Bueno, estas son las cosas que nos encontramos y sobre las que trabajamos, ¿vale? Yo, si me permitís, esto dura un minuto y pues ya terminamos. Y he notado mucha mejoría. Y, bueno, sí, eso es lo de menos. ¿Por qué? La tenida es lo menos importante. Es lo menos. Porque, vamos, lo que he descubierto es la maravilla sexual. O sea, a nivel sexual es una gozada. O sea, tengo un orgasmo que me dura en el tiempo, la intensidad, todo. O sea, yo en verdad que nunca he tenido problemas de lubricación. O sea, sí es cierto. Pero yo no tenía, o sea, yo tenía mi orgasmo, pero para nada lo que yo tengo ahora mismo es una fiesta, vamos. Es que, vamos, brutal. Yo estoy encantada. Con cuatro sesiones, mi calidad de vida se había quedado, mi calidad de vida personal porque era una molestia continua. Estás trabajando, te pica, te escuece, te duele llegar a casa, no sabes qué ponerte. Todo te irrita, la ropa interior te irrita. No puede, imposibilidad de mantener relaciones sexuales. Y, claro, yo estaba, puedo decir que mi calidad de vida, está en el 20% y yo ahora estoy en un 80, 90. O sea, que es brutal el cambio. Para mí ha sido, vamos, maravilloso. Con las sesiones que llevo, que aún no lo he acabado, y yo ya he notado una diferencia, pues, espectacular. Vale. Bueno, para terminar, pues, bueno, una reflexión de Steve Jobs, que es que para ganar más dinero no hay que trabajar más. Yo creo que hay que tener mejores ideas que se puedan implementar y ejecutar. ¿Vale? Al final pensar que nuestro objetivo es ayudar a incorporar esas soluciones y nuevas líneas de ingreso. Y, nada, cualquiera que tengáis interés, estamos para ayudaros. Gracias. 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 Gracias.